La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la suma de 160 millones de euros de las ganancias de los activos rusos congelados se destinará a satisfacer las necesidades humanitarias urgentes de Ucrania este invierno. Destacó que Rusia destruyó cerca de 9 gigavatios de la infraestructura energética de Ucrania, equivalente a la energía de los tres estados bálticos. Además de la ayuda financiera, la Unión Europea apoyará con reparaciones y aumentará las exportaciones de electricidad para cubrir el déficit energético de Ucrania, que podría enfrentarse a una falta de 6 gigavatios debido a la alta demanda invernal. Actualmente se está desmantelando una central térmica en Lituania para ser reconstruida en Ucrania, donde el 80% de las plantas térmicas fueron destruidas y un tercio de la energía hidroeléctrica quedó fuera de servicio. La Unión Europea espera restaurar 2.5 gigavatios de capacidad, lo que cubriría el 15% de las necesidades de ese país. En medio de la ofensiva ucraniana lanzada el 6 de agosto sobre la región de Kursk, Rusia afirmó que detuvo el avance de las fuerzas ucranianas según informes de sus fuerzas armadas. Exploradores militares en la región fronteriza describieron la situación como controlada tras enfrentar los ataques. Uno de los militares rusos aseguró que, gracias al trabajo conjunto de tropas adicionales y drones de vigilancia, mejoraron su capacidad para detener al enemigo, interrumpiendo la logística ucraniana y el suministro de municiones. Por otro lado, los militares rusos destacaron el apoyo de grupos de voluntarios en la región que están ayudando a los habitantes locales y cooperando con las fuerzas rusas. Por el momento, más de 133.000 personas fueron evacuadas de los distritos o fronterizos rusos. El 9 de agosto se implementó un régimen de operaciones antiterroristas en las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk. El presidente ruso Vladimir Putin firmó esta semana un decreto para aumentar la plantilla de las fuerzas armadas a 1.5 millones de efectivos. Este movimiento busca reforzar el personal militar ruso en medio del conflicto en Ucrania. Sin embargo, según los servicios de inteligencia del Reino Unido, el plan enfrenta desafíos significativos por las grandes pérdidas sufridas por Rusia en el frente ucraniano. Las evaluaciones británicas sugieren que las autoridades rusas podrían verse obligadas a ajustar el tamaño de sus unidades en el terreno para integrar así a los 180.000 nuevos soldados que Putin pretende reclutar. Este esfuerzo por incrementar la capacidad militar choca con las dificultades actuales en el campo de batalla, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y el impacto real de la expansión militar propuesta. Alemania anunció un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania que incluye 22 tanques Leopard 1A5 entregados en colaboración con Dinamarca. Este apoyo refuerza el compromiso de Berlín con la defensa ucraniana en medio del conflicto con Rusia. Además de los tanques, el paquete contiene 22 vehículos resistentes a minas, 5 orugas a todo terreno, un vehículo para transporte, 3 cañones antiaéreos autopropulsados, 2 estaciones de radar de vigilancia aérea, 12 obuses autopropulsados y más de millón y medio de municiones. Esta entrega subraya al esfuerzo internacional de los países aliados Zakev de equipararlo con tecnología militar avanzada para reforzar sus capacidades de defensa frente a los avances rusos en el este. Unidades de las Fuerzas Armadas Rusas y el Ejército Popular de Laos comenzaron las maniobras militares Laros 2024 que se desarrollan en la región rusa de Primorie. Estas maniobras siguen a la reciente actualización del acuerdo de cooperación militar entre Rusia y Laos firmado la semana pasada. El ejercicio Laros 2024 tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre ambos países en el ámbito militar y es un reflejo de crecientes vínculos estratégicos entre Rusia y varias naciones del sudeste asiático. Rusia intensificó sus esfuerzos para expandir su influencia en Asia, buscando fortalecer las relaciones con países clave en la región. Esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar la influencia de Estados Unidos y de sus aliados en Asia y consolidar así su presencia en esa región. Estados Unidos sancionó a una red de cinco grupos y una persona con sede en Rusia y en la región georgiana de Osetia del Sur por facilitar pagos entre Rusia y Corea del Norte, según lo ha informado del Departamento del Tesoro Estadounidense. El mismo destacó que esta acción busca responsabilizar a los actores que ayudaron a la evasión de sanciones impuesta a la República Popular Democrática de Corea y a Rusia. La acción de hoy responsabiliza a las partes que han asistido a la evasión de sanciones de la República Democrática de Corea y Rusia. Esto es un textual de lo que declaró el Tesoro a través de un comunicado. Esta medida se enmarca en los esfuerzos del país norteamericano por aumentar la presión económica sobre Rusia y Corea del Norte y prevenir que ambos países eludan las sanciones internacionales impuestas en respuesta a sus actividades y políticas. ¡Gracias!